Hola, hola, ¿cómo estás? Oficial Madiña te saluda de los bastones oestos. ¿Podemos conversar un momento? ¿Puedes bajar parte de un lugar? Ya, ¿te puedes simplificar? ¿Me puedes entrar? ¿Puedes entrar ahí por ahí? Sí. Ya, ya, escúchame, por la buena o por la mala, te voy diciendo, por la buena o por la mala, por la buena o por la mala, abre tu carro, abre tu carro, abre tu carro, ya estoy filmando. ¿Perdón? ¿Nombre cuál es? Francisco Cesa. Le díganme, caballero, ¿qué pasa acá? Yo soy masajero, él es un chocer de Uber. ¿De Uber? Sí, yo lo he llamado porque tengo que irme al aeropuerto porque viajó hoy en la noche. Y a la mitad del camino, cuando hemos estado en esta avenida, ha pasado un carro oficial, con circulina y con sirena. Ha pasado por la izquierda de nosotros. Ya no se había pasado, nosotros le estábamos yendo por el carril de izquierdo y él, por avanzar más carros, se ha metido por el carril de emergencia. Yo estaba revisando el celular, estaba distraído. Y cuando me he dado cuenta, le he dicho... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y cuando me he dado cuenta, es súper agresivo el tipo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es súper agresivo. ¿Qué tienes? Baja la mano, baja la mano, baja la mano, baja la mano, bájate. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no te voy a arrestar? Baja. Baja. Baja, baja, baja. Baja, baja. Déjame. Déjame. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!